Es una actividad que surge del interés de un grupo de papás y de profesionales que quieren actualizarse en torno a lo que es la temática del autismo. Y el profesional estaba cerca en la zona, en esta pandemia se hizo más reconocido todavía por jóvenes estudiantes, por familias que también están buscando algunas respuestas y vimos la oportunidad en una actividad de vinculación y con el apoyo de varios departamentos de la facultad acercarla a la afuera, abrir las puertas de la universidad. ¿Cuáles son los principales conceptos que se pueden estar debatiendo sobre este tema en la actualidad? La idea es cambiar un poco las cabezas, marcarnos dentro de un modelo social de la discapacidad. El profesor la va a encarar desde esa perspectiva, ya digamos escapando un poco de tanta clasificación que nos ha mantenido digamos un poco con ciertas seguridades. Pero bueno, la idea es seguir conversando, por eso conversatorio, que los papás puedan preguntar, que se nutran de esa experiencia. Trabaja de una manera muy humana y queríamos justamente traerlo por esa cuestión. Y además de la presencia de papás, de familias, vemos también mucha cantidad de chicos, de estudiantes que se están formando y que están interesados en esta temática puntual. Exacto. Nosotros decimos que psicopedagogos, psicólogos, profesores de educación especial, no pueden actualizarse en este tema. Es muy distinto. Ya hace, no sé, casi 30 años tuvimos un congreso de autismo en esta misma universidad y hoy pensarlo desde otra perspectiva nos parece que es la oportunidad de conversar, de construir nuevos conocimientos. Y bueno, fue una invitación y hubo muy buena aceptación. Gracias.